Música Hay mucha gente que nosotros le vemos la causa, le decimos en qué está y qué le paso a seguir. Que de esa idea, de nosotros, del bus de la justicia móvil, de este programa, atender a todo tipo de personas. Aquí no hay diferencia. Esa es la idea del bus. Se asustan, pero hay que ahí trabajar para que la persona se suelte un poquito, explicarle, porque yo creo que puede que tengan alguna orden de arresto pendiente. Música Es súper importante y para nosotros es súper beneficioso también porque es complejo para una persona en situación de calle poder acceder de manera individual a estos servicios. Primero por el desconocimiento y otras ocasiones también ocurre mucho que hay harta discriminación. Entonces requieren del apoyo de profesionales y de los equipos que se puedan acercar hacia ellos porque así como hay discriminación, también hay un poco de autodiscriminación. ¿Ya? Entonces es prioritario para nosotros contar con todas estas instituciones acá. Esto congrega a mucha gente en situación de calle. Entonces nos da a nosotros la oportunidad de acceder a esa gente que por X motivo no tiene el tiempo o el lugar como para poder recibir asistencia en lo que es prevención o tratamiento. Entonces encuentro aquí una iniciativa súper buena.